Hola, Universidad de Alacante. En primer lugar, demano disculpas por no hablar el idioma de Ramón Llull. Soy un simple traductor brasileño de las nuevas obras escritas en catalán. Dito esto, nomás comentaré algunos aspectos del tratado de la astronomía, la traducción que va a hacer por Proyecto Vitra y que será publicada por el editorial Palas Atenea a Madrid. Agradezco a los profesores Vicente Martínez de la Universidad de Alacante y a Julia Botiná, UNED, por la ayuda en este trabajo. Bueno, vamos. En español, perdona. Desconsolado, el filósofo mira al cielo. El tratado de astronomía de Ramón Llull. Ramón Llull hacía su segundo viaje a París en 1297. El filósofo tenía entonces unos 64 años. Allí permaneció hasta julio de 1299. Mientras tanto, tuvo un encuentro por segunda vez con Felipe IV el Hermoso, rey de Francia y Navarra, para suplicar algunas cosas utilísimas para la Santa Iglesia de Dios. Además de haber estado en contacto con la Cartuja de Vauvert, los cartujos recibieron de regalo una copia de su libro de la contemplación y, leído públicamente su arte y escrito muchos libros, pero al darse cuenta de que poco o nada estaba obteniendo de tales cosas, junto a los poderes instituidos, monarquía y universidad, regresó a Mallorca. Vida coetánea 8.32 El tratado de astronomía, escrito en el primer año de su segunda permanencia en París, testifica así la prolífica producción de, en estos años parisinos, su difícil, continuo y incesante contacto lleno de extrañezas con la universidad. Sin embargo, Fernando Dominguez de Reboiras considera que lo que la vida apunta no hace justicia a la actividad positiva desplegada por Llull. Por ejemplo, las 16 obras escritas que, según el especialista galiego, ofrecen un testimonio ferraciente del contacto continuado de Ramón con los círculos intelectuales, en especial con la universidad. El tratado de astronomía ya fue destacado por la notable especialista Frances Yates como absolutamente fundamental para comprender la aplicación práctica de la filosofía de Llull, el Ars Lulliana, en especial el efectivo funcionamiento de sus posibles combinaciones con el estudio de su teoría elemental intrínseca. Con respecto a la astronomía, última y importantísima disciplina enseñada en el Quadrivium, el filósofo Mallorquin se interesó por sus aspectos prácticos, en especial el uso médico-terapéutico de la influencia de los astros. Llull ya había anteriormente tratado ese tema en partes de otras obras suyas, en pasajes del Libro de la Contemplación, en la obra Félix o el Libro de las Maravillas, en el Árbol de la Ciencia y en los Proverbios de Ramón. Gracias a la datación de estas obras, percibimos que el filósofo despertó para el tema de la astronomía después de su primer viaje a París, cuando escribió la obra Félix, lo que resalta más aún la conexión de tema con la universidad parisina. El Tratado de Astronomía explica la ronda conexión entre el mundo y el universo, la relación entre el mundo debajo de la luna, mundo sublunar, mundo material, mutable e inconstante, mundo de la generación y de la corrupción de las cosas por la incesante guerra entre los cuatro elementos constitutivos de todo, aire, fuego, tierra y agua, y el mundo supralunar, mundo compuesto por los astros, las esferas celestiales, mundo inmutable y constante, también compuesto por los cuatro elementos, pero en una composición armónica e invariable. El Tratado tiene cinco partes mucho desiguales en su extensión de los principios de la astronomía al respecto de la figura, tres, de las conjunciones de los planetas, de los signos y de sus propiedades, cuatro, objeciones a la antigua astronomía y cinco, de las cuestiones. En el de los principios de la astronomía, Liur presenta los atributos de los doce signos y los siete planetas entonces conocidos, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, tradición tulemaica aún vigente en el siglo XIII. Para cada elemento que le llama de complexión elemental, él atribuye una letra y eso es muy importante para manipular su tratado. A. Aire. B. Fuego. C. Tierra. Y D. Agua. Estabelece entonces una conexión entre estos cuatro elementos, los doce signos de los rodíaco y los siete planetas. También, así como Ptolomeu, determina para cada signo cualidades específicas, masculinidad, feminidad, nocturnidad, movilidad, rigidez, además de posiciones geográficas en la tierra, espacios que serían más influenciados por determinados signos. A su vez, para cada planeta, Liul atribuye bondad y maldad juntas determinados metales y días de la semana. En la segunda parte de los principios de la astronomía, el filósofo presenta dos innovaciones en relación a la tradición. El primero es el concepto de vencimiento, de victio en la versión manuscrita latina, cuando pone en confrontación directa los elementos de los signos de planetas con sus cualidades propias y apropiadas en la misma conjunción astronómica para así determinar cuál será el elemento predominante. Con ese conocimiento, el astrónomo podrá hacer un juicio correcto. Josep Henrique Rubio considera plausible que Liul se haya inspirado en textos árabes, entre comillas, populares de astronomía, para crear su, entre comillas, teoría del vencedor. La correspondencia entre los cuatro elementos y sus cualidades activas propias y apropiadas pasivas en la filosofía de Ramón fue muy bien expresa por Robert Primm-Mill en ese organigrama. El aire, caliente y húmedo, es contrario a la tierra, que es seca y fría, y ser caliente es una cualidad propia del aire. La humedad, a su vez, es su cualidad apropiada. Con su calor, el aire concuerda con el fuego, que es caliente, su cualidad propia, y seco, su cualidad apropiada. El agua, letra D, que es húmida y fría, con su humedad concuerda con el aire, que por ser frío concuerda con la tierra y se opone al fuego. El filósofo explica cómo esas cualidades de los elementos se mezclan cuando ellos se encuentran en el zodíaco. La segunda innovación de su filosofía en relación a la tradición ptolemaica es la aplicación de su arte al tema. Por un lado, la importancia para la astronomía de las dignidades de Dios. Según Lull, las únicas cosas que existen continuamente en todo el universo. Bondad, grandeza, duración, poder, etc. Y que constan de la figura A de su filosofía. Por otro, la inclusión de los principios relativos de su figura T, diferencia, concordancia, contrariedad, etc. El ítem 2.5 del Alma del Cielo es una muy particular interpretación lulliana de la noción cosmológico-platónica de Anima Mundi, especialmente en la obra Timeu, muy estudiada en la Europa del siglo XII, concepto que la ciencia medieval compartía hasta la llegada de los textos aristotélicos en el siglo XIII y sus comentadores árabes, por supuesto. El filósofo Mallorquin se vale del concepto de Anima Motiva en la obra Árabe Celestial, no sólo para explicar el origen del movimiento, un eterno problema de naturaleza metafísica para las filosofías clásicas y medievales, pero especialmente para que el alma del mundo sea causa del alma vegetativa en los árboles y de la vegetativa y sensitiva en los animales. Por cierto, la propia idea de que los elementos formaban el cuerpo del universo también era platónica, se encuentra en el Timeu 31C-33A, texto que Lull ciertamente leyó durante su período de formación intelectual. La segunda parte del Tratado de Astronomía explica cómo la figura circular puede ser manipulada. Esta figura tiene ocho círculos. En el mayor se encuentran los doce signos y en los otros siete movibles, los siete planetas. Cada una de las cuatro letras A, B, C y D están en cada casa para indicar las respectivas complexiones de los signos y de los planetas. Además, hay más letras E, F y G y R, G, para significar las naturalezas de los movimientos de ascensión por E, de permanencia F y de descender por G. El propósito de la figura es ser un instrumento con lo cual el astrónomo debe emitir sus ruízos. En la tercera parte, práctica, Lull trata de las conjunciones de los planetas y de los signos. Divide esta parte en dos, y la primera en cuatro, los juicios emitidos por A, B, C y D para el signo de Aries, de Tauro, de Géminis y de Cáncer con los planetas. En la segunda, analiza las relaciones oblicuas de los signos y planetas y determina que las constelaciones en línea recta son más influyentes que las transversales. La cuarta parte, muy concisa pero basada en la mejor tradición crítica aristotélica, El filósofo reprende a los antiguos astrónomos por haber hecho ponderaciones con base en razones necesarias y por no haber tenido en cuenta las cualidades propias de los cuatro elementos, mucho menos el vencimiento de uno sobre el otro puestos en la misma casa zodiacal. Critica a la antigua astronomía por no haber considerado los primeros principios, es decir, las dignidades divinas, por no tener conocimiento del alma del cielo, crítica quizás excesiva, y por no explicar el hecho de que los signos tienen elementos específicos. Para finalizar, critica Lugul que se ha puesto demasiado énfasis en la influencia de los astros por el simple hecho de no haber tenido en cuenta la primera causa, es decir, Dios, que puede con su poder alterar por su voluntad los actos y movimientos de las constelaciones conforme a la finalidad deseada. En la quinta y última parte, Lugul presenta 75 cuestiones posibles de ser hechas tanto por estudiantes iniciados en la ciencia de la astronomía, como astrónomos, entre comillas, tradicionales, aún no habituados a las peculiaridades de la aplicación de su arte a esa rama específica de conocimiento. Bueno, muchas gracias, un abrazo desde Brasil, estamos ahora con 30 grados, y chao, hasta la vista, España, Alicante.